Me comprometo yo como jefe a decirle que si usted no cometió la infracción, el dinero se le va a devolver. ¡Pero por favor! ¡No puedo borrar con el codo lo que sus antepasados se quemaron con las manos! ¡Las manos! ¡Las manos con índices! ¡Con índices para arriba diciendo siempre no, 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 no! ¡No se puede! ¡No está! ¡No hay! ¡No se puede! ¡No está! ¡No hay! ¡No hay! ¡No se puede! Las manos abiertas así diciendo... ¡Yo qué sé! ¡No sé dónde está! ¡Yo qué sé! ¡En esto! ¡A mí me preguntan! ¡Yo qué sé! ¡No con idea! ¡Ne idea! ¡Ne idea! ¡Por favor, señor! ¡Seamos uruguayos de una vez por todas! ¡Ya llegó! ¡Gastos comunes! ¡Miércoles! ¡Después de Bien de Bien! ¡En el 10! ¡El Canal Uruguayo!